Popular de las organizaciones Llegan muchos años de experiencia El señor Raúl y sus amigos Es perfecto En esta ocasión Estamos festejando los 15 años de Lulita Al lado de mi carnavito El señor Carlos Ortiz Sonido Super Sable Por ahí se ha que le encontró unos lentes Igual pasen a dejarlos aquí en cabina Porque los anda buscando Nosotros somos de los soñidos Que estamos apoyando Los bailes sin violencia Y te invitamos a participar En toda la unión solidera de México En esta ocasión Vamos a dar inicio con el ritmo que nos caracteriza Tema dedicado en especial para toda mi gente De Nicolás Romero Escucha Como ya lo escuchaste Como diría mi padrino Jorge Fausto Lozón Si no eres otra esposa Tu odio o amante Tómalete la mano y sal para bailar Esa es una fulvia en tono Con ritmo y con sabor Así damos inicio hoy Ahí está para todos Ya dices que Gracias por el apoyo Saludos especiales Para mi canalito de sonda Que tomo la bruza Que tomo la bruza Uno y dos Así damos inicio hoy De regreso De Nicolás Romero El chivo mayor Escucha Saludos especiales Para ese coche loco Y la vida Todo el comando es para mí Nicolás Romero Pero que bonito baila Gente Hoy Con el chivo mayor Cubre el nombre Para el ingeniero de nominación Para mi canalito de colchón Saludos especiales Para la brucieta notizada Y el chivo Con el barrio de Guadalupe Presentes hoy Y bailando en la pista A través de Guadalupe Escucha que ritmo Escucha que sabor Cubre el nombre Con rígido Con rígido sabor Este es el chivo mayor Escucha Este es el chivo mayor Escucha Para todo luchan Dices que Hoy en su barrio Y mañana nos vemos El pachuca Con el cruz de loso El chivo de Charlie Y el chivo mayor Cubre el nombre Con rígido y sabor Con rígido sabor Ahí está Para todo el barrio de La Sanga para toda mi gente de Pichoca, para toda mi gente de Veracruz, todo México unido al ritmo y el sabor de Chivo Mayor. Saludos especiales, van a chingos un más chingos, va a ser loco Ravelli. 106 miles de Chicago, we've got a full tank.